Estamos viajando con 8 alumnos al Nacional de Natación Adaptada en Custiñero, Posse, Córdoba. ¿Cuáles serían esos chicos? ¿En qué categorías? Bueno, en este Nacional hay diferentes niveles de competencia, a nivel escuela, a nivel promocional y a nivel nacional, que vendría a ser un nivel ya para panamericano. Nosotros estamos llevando 8 alumnos que participan en diferentes niveles, algunos participan a nivel escuela y otros a nivel nacional. Bien. ¿Cómo hicieron para solventar los gastos, teniendo en cuenta que cada vez es más difícil salir de acá de la provincia? Bueno, gracias a Dios tuvimos colaboración del trabajo de la Secretaría de Deporte y Desarrollo Humano, que nos están colaborando para llegar a Córdoba. Y bueno, después una rifa, que los padres se han puesto de acuerdo, han podido hacer un pequeño acopio de plata para poder llegar a Córdoba, porque hay que costear la inscripción, que es bastante, y el alojamiento de cada padre. Bueno, se viaja con mucha expectativa, digo, de ser protagonista, de hacer podio. La verdad que sí, estamos siempre trabajando para dejar a Jujuy en lo más alto. Estamos yendo con 8 chicos que son niños, digamos, entre los 8 y 15 años, y vamos a tratar de dejar todo por Jujuy, ¿no? ¿Y cómo ha sido la preparación? Están acá en el Club Tiro, la gran parte del día, después también por ahí, fuera de la pileta, están trabajando. Sí, la verdad, estos chicos que vienen participando, entrenan desde enero, este año, en el Parque San Martín, en Club Tiro, también hacen atletismo, hacen trabajo fuera del agua. La verdad que es un grupo bastante completo, ¿no? Para la hora de entrenar, se entrega con todo para superarse a sí mismos, ¿no? Bueno, es uno de los torneos quizás más importantes y esperados del año. La verdad que sí, es un torneo que nos sirve para vernos cómo estamos a nivel nacional, y a futuro se vienen varios torneos más, así que estamos trabajando para llegar siempre en la mejor forma. Bueno, esta escuela, los pingüinos, se caracteriza justamente por la natación adaptada, pero también cuenta con chicos convencionales. Sí, tenemos el equipo de natación convencional, que este fin de semana está participando del torneo interprovincial, que lo organiza el Colegio Cheil, está fiscalizado por la Federación Jujuy de Natación, y vienen diferentes equipos de todo el NOA, ¿no? Perfecto. Bueno, la mejor de la suerte, y ojalá que sigan creciendo, ¿no? Como escuela y los chicos a nivel personal. Sí, la verdad que esperamos obtener la mayor cantidad de podios posible, y cuando al regreso tendremos más noticias.